¡Suscríbete al canal! ¡Órale! Así que no es ningún principiante. Sí, tal vez V aportó la mecánica del reloj y el otro señor, el de los objetivos, no lo sé. Listo, explicamos rápidamente de qué va el juego. Nova Luna es un jueguito súper sencillo, realmente tiene la mecánica en la cual mientras más tiempo uses, más vas a acabar en que sea tu turno otra vez. Entonces, si vemos las fichitas, tienen varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el tiempo que te va a llevar. Es decir, por ejemplo, esta fichita de aquí rojita cuenta cuatro. Si el azul se lo llevara, tendría que avanzar cuatro espacios. Y le volvería a ir una vez que sea el jugador que esté más atrás. Entonces, siempre va a ir quien esté más atrás, ¿no? Así es, por eso es importante el reloj. Ahora, una vez que ya se toma la ficha, se toma la ficha de la luna y se pone donde estaba la ficha que tomaste. Esto es importante porque solamente puedes tomar una de las primeras tres fichas que estén después de la luna, obviamente, en sentido de las manecillas. Y lo otro que debes de hacer, y como vamos a estar haciendo puntos, es estando haciendo conexiones, ¿no? Aquí te muestran las fichas que necesita. Esta ficha necesita que haya otra ficha roja y otra ficha azul conectada a ella. Y esta otra de acá te muestra una ficha azul y una ficha amarilla. Aquí cabe señalar que hay dos azules realmente. Bueno, el azul más oscuro y el cian clarito, ¿no? Sí, la primera vez que lo jugamos me confundí. Y eso me costó bastantitos puntos. Espero que esta vez no me pase. Pero la última cosa que tienen que tomar en cuenta es que se pueden hacer cadenas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta ficha azul que te pide que tengas tres fichas rojas. Si tienes tres fichas rojas conectadas, sin importar cómo sean, con que estén enlazadas, es suficiente para que entren. Eso solo aplicas si son fichas del mismo color. Por ejemplo, en esta otra, al momento de que tienes una amarilla y una azul, si aquí tienes una amarilla y más acá tienes una azul, eso no cuenta. Tiene que estar tocando la ficha de color. Porque una vez que terminemos, a veces que cumplamos el objetivo, vamos a agarrar una de nuestras fichas y vamos a cubrir el objetivo que ya, bueno, con mayor precisión, ¿no? Ahí está. Cubriríamos el objetivo que ya cumplimos. Y esa es una de las formas en que vamos a terminar el juego y, de hecho, vamos a ver ganar. Va a ser el primero que haya puesto todas sus fichitas. El primero en poner las 19 fichas es el ganador, ¿no? Voy a llevarme esta primera. Me cuesta cuatro movimientos. Bueno, voy a llevar esta que me cuesta tres movimientos. Y ahora, como les dijimos, yo soy el jugador que está más atrás. Por lo tanto, voy yo otra vez. Voy a tomar esta de acá. Me avanza tres, por favor. Los dos me sirven, pero una me avanza siete. Esta es como la de cuatro. Sí, era la que más te convenía. Ya cumplí un objetivo aquí. Esta de dos azules negras, de dos azules oscuros, ya está conectada a ella. Por lo que ya te voy llamando. Me voy a llevar esta de aquí que me avanza cuatro. Avanzo cinco con esa ficha. Y eso me sirve porque ya cumplí este otro objetivo. Ya están ahí las dos fichas, ¿no? Hay un montón de azules. Dice Iván que espera que ganes tú, porque yo siempre me gano. Ya veremos, Iván. Listo, avanzo tres. Pues, entonces, voy a ir yo nuevamente. Sí, esa es una de las mecánicas que me gustan en varios juegos, ¿no? El hecho de que puedes agarrar una pieza que te sirve mucho, pero a costa de sacrificar turnos, lo cual puede darle muchísima ventaja al otro jugador. Pero pues también a veces es lo que tienes que hacer si quieres la mejor pieza. Y creo que la regué. Creo que la regué no debe haberla puesto aquí en mi pieza. Lo hubiera puesto a un lado, porque así ya completaba... Pero ya tienes completo esto. Mira, este ya lo tienes completo. Ah, sí, cierto. Sí, ese fue el plan desde el principio. ¿Por qué te estoy ayudando? Creo que estoy en un punto donde ninguna ficha me está ayudando. Pues, ni modo. No, pues si voy a completar el objetivo, necesito esta. Sí. La pregunta es, ¿dónde la coloco? Creo que me conviene más aquí. ¿Avanza tres? Eso, me avanza tres, por favor. Acá, ahora todo el mundo quiere que tú ganes, porque yo les gano en juegos. No gano tanto como creen, ¿eh? Yo, la verdad, no tengo ningún plan, pero creo que... Ay, me mueve seis. Y Marlem dice, sí, que gane Aldo. No, pues traes toda la porra, ¿eh? Espero ser infeliz a mucha gente. Ah, no, no, no. De hecho, quiero... O la de siete. Quiero esta. Quiero la de dos. Vamos a ver si logro hacer lo que pretendo aquí. Ok, ok. Y iría yo otra vez, ¿no? Saco fichas. Exactamente, ¿sacas fichas? ¿No te gustan ninguna de esas? No, realmente no. Dice Lucano que está de mi lado. Pues ya tengo a alguien que me eche porras después de que toda la audiencia está en mi contra. Yo creo que me voy a llevar esta y voy a avanzar seis. No, ¿sabes qué? No, no, no. Me voy a llevar. Pero no alcanzas. Voy a llevar esta. Haces la cuarta. Eso no alcanzas. Ah, no sé contar. A ver, aguántame. Híjole. Sí. Me estás timando. Siento que me estás timando, pero sí me la llevaré. La voy a poner aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Y esta de aquí ya está conectada con dos. Esta de acá ya está conectada con tres. Y tienes otro objetivo ya también por ahí. Estuvo bastante bien ese combo. ¿De la amarilla debajo? Ah, esta de amarilla también está. Ah, mira. Soy bueno en este juego. Estuvo muy buena esa jugada. Ok. Yo tomo esta amarilla de cinco. Me avanzo a cinco, pues. Pero ya con eso completo, no tan ostentoso, pero completo un objetivo. Está bien, porque te va otra vez. No, deja esa ahí. No, no te la lleves. No, no, no te la lleves. No. Híjole, sí la he necesitado bastante. Con eso completo un objetivo. Tres, por favor. No completo nada más. Mil. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? En el tablero. A mí me faltan doce fichas. ¿Cuántas te faltan? Cuatro, ocho, nueve fichas, pero con esto que estoy haciendo aquí. Completo este objetivo. Te avanzo a cinco. Y completo este otro objetivo. Seis. Me avanzo a seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Creo que sí debí haber planeado antes. Yo la verdad no tengo ningún plan. Ok. Tomo esta de siete. Tengo siete fichas. Siete nada más. Tengo que ponerme al corriente, si no voy a perder feo esto. Ok. Me voy a llevar la de tres, luego, luego roja. Para ir otra vez. La cosa aquí es dónde me conviene más. Híjole, me dejas siendo muy buena. Espero no te lo digas. Pero hagas lo que hagas, no voy a tener acceso a mí. Sí, no, porque tengo... Ahorita tengo turno otra vez. Me dejas. Con eso, completo dos objetivos. Completo este. Meterle al acelerador porque se va. Ah, no, completo tres objetivos. No ha estado tan mal. Ahora resulta, ahora resulta. Me quedé con ocho. Contra seis de Josh. Y ya empieza a emparejarse esto. Y me da este otro objetivo, dejándome nada más con dos fichas. Dos fichas. Ok. Tengo que poner ocho fichas. Ya. Digo, si lo logras en un solo turno, estaría. O sea, esa de siete, no creo llevármela. Esa de cuatro, tentativamente, creo que sí me está gustando. ¿Cuál? Híjole. Pues ahí. Este de aquí, de ahí bajito. Tengo ya esas dos cian. Fíjate que es lo que me pasa con este juego, que tal vez no me gusta tanto. Bueno, eso tal vez sea más culpa mía que otra cosa. Que nunca veo los que ya completé. Sí, son muchas cositas de las que tienes que estar pendiente realmente. Y sobre todo ya cuando tienes un tablero más grande, que vas completando muchos objetivos en un mismo turno, ¿no? O idealmente, pues, eso es lo que queremos hacer. Así que creo que lo más prudente es avanzar lo menos posible. Y lo voy a colocar aquí. Y eso me permite poner una ficha. Estoy a una de ganar. Híjole, todavía me faltan siete fichas. Es que sí quería la... Sí quiero un azul, pero avanzarme cinco ahorita me cuesta el juego. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Hay que sacar nueve más? Ya, la gente cree que gano muchos juegos de mesa, pero están equivocados. Y Isabel dice que qué sorpresa que yo voy ganando. Pero y luego, o sea, es que quería ver si podía como agarrarla para que la siguiente ficha que agarrara me completara otro objetivo. Con esa misma, pues. Pero bueno. Avanzo dos, nada más. Pues mira, con que no me dejes acceso a una azul fuerte, creo que todavía tienes otro turno. Yo tengo turno. De hecho, voy yo. No, de hecho, ya. Ya, en mi turno gana. Sin importar que me dejes. ¿Todo te sirve? Sí, cualquiera de estas tres que agarres, tengo acceso a cian o tengo acceso a azul fuerte. Sale Bass. Última jugada. Según tú. Voy a llevar esta. Para no, no. Me lo pongo. Y con eso. Y aquí está. Listo. ¿Sabes qué es lo que? Lo que no me gustó tanto. Es toda la contaminación visual que tienes al momento de estar planeando las cosas, ¿no? Sí. Realmente. No me imagino tampoco cómo podría ser un poquito más claro. Pero. Pero sí, el juego está entretenido. Visualmente está muy bonito. La verdad, los componentes están muy bonitos. Sí, eso, como dices tú, complica un poquito las cosas en el sentido de que, sobre todo en la parte de los objetivos, ¿no? Que tienes que estar muy atento a qué objetivos estás completando. Incluso unos que ya completaste y que todavía ni te das cuenta, ¿no? Que ya están. Natalia me dice qué felicidades que ya llevaba mucho tiempo sin verme ganar. La verdad es que el secreto está en el cabello. Soy como Sansón. Mientras más me crece, mejor juego. Pero, bueno, ya en nuestro siguiente en vivo la idea es que hagamos esto regularmente. Entonces, pues, también estar jugando diversos juegos y también invitando a diferentes personas que nos acompañen aquí en el en vivo, ¿no? Y, mientras tanto, les damos la noticia. Somos medio acreditado del Spiel Digital, la convención más grande de juegos de mesa, pero ahora de manera virtual. Se supone, en teoría, van a estar los juegos del Spiel, las novedades van a estar disponibles, algunas en Tabletopia, otras en Gameboard Arena. Entonces, también estaremos transmitiendo las novedades que veamos en el Spiel, los juegos que podamos jugar y esperemos aquí estar transmitiendo en vivo esos juegos. Y muchísimas gracias por estar en este primer stream de Kid Knight Games. Esperamos verlos más seguidos y, pues, nada. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!